Cuando acudo a Jesús Jesús en mi oración Audiencia Él me da Así solución En Jesús tengo yo Lo que necesito La paz de mi alma Y su amor exquisito Él pelea por mí Los mares del calma Siempre me defiende Y cuida mi alma Siento su poder Su espíritu en mí Sigo trabajando Y Él me va guiando Cuando su palabra Habla el mensajero Crece en mí la fe Su amor verdadero Yo sigo adelante Unido con Él Su amor es victoria Su amor es poder Pelea por mí Pelea por mí Los mares del calma Siempre me defiende Y cuida mi alma Siento su poder Su espíritu en mí Sigo trabajando Y Él me va guiando Cuando acudo a Jesús En mi oración Audiencia Él me da Paz y solución En Jesús tengo yo Lo que necesito La paz de mi alma Y su amor exquisito Él pelea por mí Los mares del calma Siempre me defiende Y cuida mi alma Siento su poder Su espíritu en mí Sigo trabajando Y Él me va guiando Sigo trabajando Y Él me va guiando Sigo trabajando Y Él me va guiando Sigo trabajando Gracias por ver el video.